va. Muy buenos días chicos, algo rápido por favor. El día de hoy vamos a recordar lo que son las raíces. A ver, Clara Caparachín, ¿Cuánto es la raíz cuadrada de cien? Clara, ¿Cuánto es raíz cuadrada de cien? A ver, ¿Quién está respondiendo por acá? Mayor y Diego, bien. ¡Clara! ¡Oye, Clara! ¿Cuánto es raíz de cien? No te pases, ¿Ah? Clara Caparachín, ¿Está o no está? A ver, ¿Qué está pasando con Clara que no, que no me responde? Es algo raro. Clara, uy, no está. Se fue. Su internet creo que está agajeado. No está, no está, ¿Eh? Ya. Chicos, la raíz cuadrada de cien, como sus compañeros me han dicho, es diez. ¿Ya? Ya. Mira, 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 chicos, encima del cien, aunque tú no lo veas, ahí hay un número. Encima del cien, ¿Ya? Aunque tú no lo veas, hay un número de acá. Ahí está el uno. Y acá, hay un índice. Como es raíz cuadrada, ahí está el dos. ¿Está bien? O sea, esa raíz cuadrada de cien, también se puede poner así. ¿Ya? Se puede colocar al cien. ¿Ya? Puedes colocar al cien. Y su sombrero va a ser una fracción. En este orden, por favor. Este uno primero va arriba. Y siempre el de abajo va a ser el índice. Pues en este caso, va a ser el dos. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Esa es la forma de interpretar eso. Un momentito, por favor, que mi que el mouse está fallando. Un momentito, please. Un momentito, please. Ahora sí. Ahora sí, a ver. Uy, ahora sí. Ya. Ahora sí, pues otra cosa es. A ver, chicos. Entonces, hoy día vamos a analizar lo que son las raíces. O sea, en el álgebra, vamos a trabajar con la radicación. Leyes de la radicación. ¿Ya? Rapidito nomás. Rapidito nomás. Las leyes de la radicación. Primera ley importantísima de definición de raíz. Dice así. Si tú tienes la raíz de X de X. Ahí es un momento. Y con potencia, ya sí. X A y acá está B. ¿Ya? Esa raíz lo vamos a colocarlo de la siguiente manera. Mira. El X sigue estando como está. Y en el sombrerito vamos a colocar una fracción. ¿Qué fracción va, chicos? A ver, ¿qué coloco arriba? Rápido, rápido. ¿Qué? B sobre A. ¿Qué letra? B o A va arriba. B. Mira, mira en el ejemplo. ¿Quién va arriba? A. El A, el que acompaña X, ese va arriba. Y abajo va siempre B, ¿no? El índice de la raíz. Esa es la ley, chicos. ¿Ya? Lo puedes transformar así en fracción. O si te dan en fracción, lo transformas así. Ahora sí, leyes de la raíz. ¿Cuáles son las leyes, profe? Las leyes son las siguientes. Para agilizar, vamos a hacer lo siguiente. Si tú tienes, a ver, un momentito. Ya. Si tú tienes la raíz, la raíz de X multiplicado con Y, ¿Qué dice la fórmula de la raíz? ¿Qué dice la fórmula de la raíz? Que la raíz va a ingresar a ambos. O sea, va a afectar a los dos numeritos. Raíz de X multiplicado con la raíz de Yoni. Ahí está. Eso es la ley. Eso va a suceder para una multiplicación como también para una división. ¿Ya? Eso va a suceder para una multiplicación como para una división. ¿Ya? Algo así. Si tengo una división igualito, vas a hacer igualito. Va a afectar a ambos. O sea, eso va a ser igual a arriba raíz de X y abajo raíz de Y. Ahí está. ¿Ya? Mira, mira, mira. Importante esa propiedad, chicos. ¿Sabes por qué es importante? ¿Sabes por qué es importante? Mira, ve. ¿Quién está la raíz? Gemelito. Vamos a colocar la cámara. Si yo tengo raíz cuadrada de 5 multiplicado con la raíz cuadrada de digamos 20 ¿Cómo se resuelve eso, profe? Raíz de 5 no hay. Raíz de 20 no hay. ¿Cómo resuelvo? Mira, ¿acá quién está? El 2 ¿Sí o no? Acá quién está? El 2. Eso es raíz cuadrada. Cuando ellos son gemelos son iguales la propiedad dice se copia la misma raíz. Se copia lo mismo y lo de adentro lo vas a multiplicar. 5 por 20 100 ¿Ves? Y ahora sí, profe, ya tiene raíz cuadrada de ya tiene raíz cuadrada 100 que es 10. ¿Te das cuenta que es importante esta propiedad del gemelito ¿No? Que yo lo puedo juntar lo mismo va a suceder con la división cuando tengo gemelitos de división copio uno solo y lo divido lo de adentro ahora sí, profe, con eso empecemos a resolver porque yo sé que tú quieres resolver a ver comencemos 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 separata uno pre tres esto es será acá ya empecemos a desarrollar esto vamos de frente a la acción al dos fija de evaluación el dos a ver voy a ver tu evaluación sí es fija tú vas a resolver el dos yo voy a hacer acá su espejo ¿Ya? acá voy a hacer su espejito tú vas a hacer ese dos yo acá voy a hacer otro ejercicio que sea parecido ¿Ya? uno que sea parecido va a ser por si acaso por si acaso por si acaso ¿Ya chicos? mira parecido va a ser acá ¿Ya qué voy a colocar? por ejemplo pongo raíz quinceada pues de x a la 7 acá raíz quinceada de x a la 4 acá raíz quinceada de x a la 39 acá no 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 a ver que coloco acá ya 33 33 34 ya listo y abajo profe ¿Qué coloca? ya voy a colocar acá raíz cúbica de x a la 7 raíz cúbica de x a la 2 ya está a ver a ver ¿Cómo se resuelve eso Salón? vas a buscar los gemelitos mira que voy a hacer empecemos buscamos los gemelitos buscamos los gemelitos arriba mira 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 esto esto es lo mismo que esto gemelitos gemelitos raíz quinceada raíz quinceada raíz quinceada ¿Está bien? son gemelitos copias la regla dice copia uno solo ahí está ya copié uno solo y lo de adentro lo multiplicas x a la 7 multiplicado con x a la 4 multiplicado con x a la 34 así dice la ley y acá raíz quinceada acá abajo igualito chicos mira ellos son gemelitos los de abajo copias igualito uno solo pero en este caso es raíz cúbica o sea acá es 3 lo de adentro sería x a la 7 con x a la 2 listo a ver ayúdenme por favor a ver que a quién pido yo a quién Anderson Catacora Catacora no Anderson Castro Anderson ayúdenme Anderson ayúdame a ver Anderson Castro qué dice la ley cuando los exponentes bueno las bases son iguales qué pasa con los exponentes en una multiplicación Diego Diego Cóndor qué pasa con los exponentes en una multiplicación de bases iguales se suman los exponentes se suman excelente o sea acá sería raíz quinceava de agarras x x x agarras una x y el resto de los exponentes los sumas sumas está bien no te olvides debes sumar abajo hacemos lo mismo abajo hacemos lo mismo acá sería raíz cúbica acá tienes x mira gemelito también abajo copias a uno solo y como es una multiplicación los exponentes vas a sumar ya está ya a ver ayúdenme Kiara Flores profesor Kiarita arriba qué me va a quedar entonces raíz quinceava de cuánto cuánto es la suma de todo eso ¿cuánto es la suma de todo eso raíz quinceava de quién por el x al cuarenta y cinco cuarenta y cinco y abajo cuánto me quedaría x a la nueve x a la nueve gracias Kiara abajo sería raíz cuadrada no disculpa raíz cúbica de x a la nueve ya siga profe siga sigamos 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 ahora qué vamos a hacer vamos a simplificar mira ve quinceava 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 acá es uno quinceava acá es tres o sea arriba me estaría quedando solamente x elevado a la tres abajo que me quedaría tercia uno tercia de nueve tres también profe abajo también me queda x a la tres chicos qué pasa con los exponentes en una división de bases iguales se suman se restan o multiplican división Samira ¿qué hacemos? se resta se resta ¿ya? se resta ¿cuánto saldría entonces ahí? ¿cuánto sería ahí? profe son gemelitos agarro a uno solo y los exponentes lo resto tres menos tres profe x a la cero ¿está bien? su exponente sería cero y tú sabes que todo número elevado a cero eso es uno listo acabó ese problema a ti te toca resolver el dos ¿cuánto te saldría a ti el dos de acá? mándame ¿cuánto te sale? dense cuenta que cuando no hay nada encima en el aire ahí está el uno cuando no hay nada encima en el aire acá está el uno escondidito no te olvides a ver si a ti te salió x a la 3 entre x a la 5 ya a lo que le ha salido x a la 3 entre x a la 5 en una división de bases iguales se copia la misma base los exponentes los restos los restas 3 menos 5 ¿cuánto es 3 menos 5? ya menos 2 menos 2 así nomás lo dejarías ya a los que han llegado digamos ahí por ejemplo ya por favor me tienen que enviar así la respuesta ya bien ya bien termínalo ahí está así pues profesor puede subir el problema 2 ya subo el problema 2 ahí está resuelvan chicos resuelvan 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 chicos resuelvan 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 chicos resuelvan el exponente castellano dice sale uno no no sale uno uno positivo no sale corrige uno positivo no sale Kiara muy bien Kiara excelente very good, very good, very good muy bien, muy bien, muy bien muy bien, muy bien, muy bien ya, listo ya listo, manden su respuesta por favor castellano corrige por favor, no sale uno positivo, Kiara Flores, bien, bien solamente los dos no están trabajando no se pasen el resto, ¿qué espera? ¿qué espera el resto al resolver? chicos, el dos, resuelvan el dos Ricardo Ariano, uno positivo no sale, hijo tienes que restar bien, ¿cuánto es? por ejemplo, acá sale tres menos cinco se resta dos el signo del más fuerte ¿quién es el más fuerte? cinco, si cinco es más fuerte su signo es menos y ahí colocaría el menos corrige Ariano corrige x a la más dos no, no Diego, corrige corrige ay, ahora sí pues Ariano ahora sí es otra cosa dime hijito voy a bajar para ver el ejemplo por favor ¿de acá estamos bien? sí ya apuren chicos un minuto más y pasamos al siguiente ejercicio ay, está excelente castellano muy bien ahora sí pues Ricardo, bien ahora sí no se confundan en esas restas por favor Diego Cóndor corrige Diego Cóndor corrige sí, está bien castellano está bien ahora sí está bien claro sí sale eso sale eso ya listo pasamos al siguiente ejercicio chicos rapidito seguimos vamos a hacer el siguiente ejercicio ya vamos a hacer el uno mira, mira, mira el uno vamos a resolver este puntito ¿ya? Piero Ricalde dice sale no, no sale cinco Piero corrige no sale cinco a ver el uno en puntito ¿cómo se hace eso? voy acá a colocar un ejemplo parecido a ese puntito ¿ya? rapidito nomás rapidito nomás calcular M que es igual a voy a colocar acá nueve elevado a la tres medios ¿ya? más voy a colocar acá menos veintisiete elevado a las cinco tercios más el último acá sería voy a colocar acá a ver qué coloco sesenta y cuatro veintisiete elevado a las dos tercios ya miren lo que voy a hacer presten atención cómo se resuelve este ejercicio presten atención por favor esto solamente es división a ver mira, 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 acá está cuando te da una fracción el de abajo ¿quién viene a ser? la raíz ¿sí o no? por ejemplo si a ti yo te digo ¿cuánto será x elevado a la un tercio? en tu cerebrito tienes que estar pensando en hacer esto ¿cuánto entonces será la raíz cúbica de x? en eso nomás debes de pensar ¿no? ¿ya? entonces el de abajo es la raíz en el problema mira, mira, mira esto sería en otras palabras la raíz cuadrada de nueve ¿cuánto es la raíz cuadrada de nueve? porque eso está abajo de la fracción raíz de nueve ¿cuánto es? tres tres y el exponente que está quedando con vida es tres más igual acá ¿cuánto es la raíz cúbica de menos veintisiete? raíz cúbica de veintisiete chicos ¿cuánto es? raíz cúbica de veintisiete ¿Piero? tres tres de menos veintisiete sería menos tres ¿y quién te está quedando con vida todavía en el aire? el cinco ¿ya? más igual con esto la raíz cúbica de sesenta y cuatro ¿cuánto es la raíz cúbica de sesenta y cuatro? ¿cuánto es la raíz cúbica la raíz cúbica de sesenta y cuatro? ¿cuánto es? hablen Chiara Piero Castellano ¿cuánto es? Bill dice cuatro muy bien raíz cúbica de veintisiete ¿cuánto es la raíz cúbica de veintisiete? tres muy bien participen pues chicos profe me está quedando esto que es la raíz cúbica en el aire ¿quién está entonces arriba? el dos ya ahora sí ya eliminé la raíz ya tres elevado al cubo es tres por tres por tres veintisiete más ¿cuánto es menos tres elevado a la cinco? a ver profe son cinco menos menos por menos más más por menos menos por menos más por menos menos conclusión cuando tengas un negativo un negativo y su exponente es impar o sea como el cinco el negativo sigue siendo negativo pero si tienes el negativo donde el exponente es par ahí sí ya cambia ya tiene que darte positivo a ver menos tres a la cinco menos la respuesta tres a la cinco menos ¿cuánto es tres a la cinco chicos? ayuden este profesor ¿cuánto es tres elevado a la cinco? profesor es quince es quince no tres elevado a la cinco ¿cuánto es tres por tres por tres por tres por tres doscientos cuarenta y tres muy bien gracias Bill gracias Kiara doscientos cuarenta y tres más este dos de exponente va a ir a ambos de la casa te estaría quedando cuatro al cuadrado dieciséis tres al cuadrado nueve chicos nos bota el zoom ingresamos de nuevo ya ingresamos de nuevo por favor somos diecisiete ingresamos los dis